Y estoy súper lagañoso, eso te va a mover bastante Pero este es mi vlog de navidad de este año Ni siquiera me cepilló los dientes Por eso están Súper amarillos Esta vida es un poquito diferente El año pasado teníamos regalos Bueno, hay regalos, nada más que yo no compré ningún regalo Pobre Pero me voy a estar en la plata con otras cosas Pues a nuestro día son como las 9 de la mañana Me acabo de despertar Y tengo que trabajar Mi área de trabajo es aquí Que tengo que regalar mi cuarto antes de empezar a trabajar Para entonces empezar mi Christmas Eve Day Así que vamos a ver qué pasa Devastado porque mi mejor amiga me acaba de decir que no viene Y ahí había hecho planes con que ella venía Pero you know what It doesn't matter Tenemos familias No puede estar conmigo todos los años Así que bueno, este año es un poquito diferente como les estaba diciendo Porque esta es mi madrastra Que vino de Bogotá Es primera vez que pasa Navidad aquí en Panamá Esta es mi hermana con su esposo y su frijolito En la barriga de este ¿Sabes qué? ¡Oh Dios mío! Así que sí, es una buena Navidad Y es la primera Navidad de Brina Hoy Brina se va a vestir ¡Qué ilusión! Buen panameño Todo está para último y estoy envolviendo regalos Tengo vainas escondidas Que no se den cuenta porque más Uno no hace nada en todo el año Creo que este es too much Pero estoy llorando Porque yo soy una persona muy sentimental Y Muy detallista Y siempre me hago el duro y digo de que Ya no soy detallista, ya no soy así No sé qué, por vainas que me han pasado Pero es mentira Si yo soy una misma persona Estoy escribiendo No voy a mostrar mucho Pero Tengo estas hojas Y estoy escribiendo cartas Para los miembros de mi familia Expresándoles pues cosas que uno tal vez nunca dice Y estoy escribiendo Y estoy llorando Estoy escribiendo y estoy llorando Estoy escribiendo Estoy escribiendo la carta para mi abuela What the fuck Man, yo compré esta base que me pareció super cute Hice correo de Santa Noria hasta el 25 de diciembre Para meter todos los regalos Entonces ya forré Y tengo los regalos aquí metidos Y vamos a ir porque Estoy trabajando todavía Se lleva a las 7 de la noche Así que Peace In the meantime Ya está haciéndose la comida Iiii Abuela Marlene no viene porque Le dije que ibas a hacer arroz con Wando Esta pendeja esta muchacha Brina ven Ve los cachos ya lo lleva por la spa Esos los perros juntos Mami para el año pasado hasta ahora O sea, la gente estaba activit ¿Qué pasa? Sale ese celular No, que pareces con un cerveau Déjame Espero que mi regalo de Stenia sea mejor que el año pasado Posa, posa, posa La vuelta Pero está muy querida Navidad Feliz Navidad Canta, canta Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Estás payasa Sí, está muy payasita Ella se pone así Una más Hay que dejarla Ay, tú está linda Yaya, por favor, dame un besito Pero mira, bonita la cámara Una sonrisa Oye, la que está buena La buena Un chocolate No A mí no me salgas con comida Yo no compré para ti tampoco, papá Yo no compré regalos para ti Dime Yo te lo dije ayer Daniela no te ha venido a dejar unos regalos No No ¿Qué? Daniela No Así que esta Navidad Andrea ya habla más ¿Cómo te llamas? Andrellita La Wishi La Wishi Pero estoy estresado Todo el mundo está aburriendo Mira la cara de Carla Ay, este es mi cuñado Miren El papá de la De la Bendy Grábate tu panza Ay, está molestado El papá no Y la fula Mi abuela Mi abuela ¿Quién iba a pegar con esa correa? Ay, tía, está atrás tuyo Mira mi abuela Tía, está atrás tuyo Mira a mi tía, no chico Déjenme relajarme, no lo estamos escuchando Sí, mamá Luis, tú no lo oí El tomo que ahí se la escuché Crack, crack Y mi papá te echaste un peñazo Jajaja 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 Voy a buscar mi bolsa de regalos El regalo de las chatas es el más grande Este año Porque Correo para Jajaja Ay, tía Edi, la extraño Jajaja 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 Cate, a ver Cate, a ver Que ya vas a matar Jajaja 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 Mami, tienes que esperar, ¿ya? Vamos orando. Ya. Señor, te la damos y damos gracias por este año. Amén. 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 ¡Ah! 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 ¡Clau! ¡Andre! ¡Platas! No, ya yo lo cogí pelado Ya lo tenía mucho gusto Ok, so Son las... Alexa, ¿qué hora es? Son las 11.57 de la noche Faltan tres minutos y voy a dar las cartas Va a haber lágrimas aquí ¡Oh! ¿Has puesto que los atletas dicen lo mismo? No ¡Un hueco! ¡Yo también! ¡Esto es lo que me da más! ¿Y ahora sí que yo estoy llorando hasta ahora? ¡Un hueco! ¡Yo no sé si yo no sé si yo no sé si yo no tengo cartas ¡Abre! ¡Ah, pregúntate! ¡Andre es un payaso! ¡Paradina es una pequeña de las cartas que no tienes pedales! ¡Y yo no tengo pedales! No, 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 no. No, 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 no. Oye, estoy haciendo mi chiquillo porque todo el mundo quedó llorando por las cartas que les di. ¡Pelina Navidad! ¡Pelina Navidad! ¡Corazón de melón! ¡Pelina Navidad, tío! ¡Pelina Navidad, títinga! No, 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 no! ¡Suave, Mary, suave, suave, dale suave! Tendremos! ¿Cuál es? Gracias, niña Eli. ¿Quieren los regalos? El primer regalo para mi hermana Carla. El primero va a hablar. ¿Quieres abrir la historia? Hay que abrir ahí, hay que abrir ahí. Mira, la suerte es que ya estoy, que no es una taza. No, a ver, ¿qué tengo que adivinar? Una bolsa también rosa. ¿Esto es una bolsa? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La Kitty, el regalo de Kitty. El regalo de Kitty es que eres el que abriste la cámara. ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Me odio! ¡Abre la cámara! ¡Está en mi barriga y todo el recorto ese pedazo! ¡La cámara, sí! ¡La cámara! ¡Y repartí todos los regalos! ¡Y repartí todos los regalos! ¡No se grabó nada! Este es para mí Ese es mío, Marcela, deme Dame, dame, dame Voy, espérate Ahorita van a jugar, Marcela Ya es hora de dormir, a dormir Hoy es 25 de diciembre Y vinimos a la casa de mi tía Está toda la familia aquí Todos los hermanos de mi abuela Todos mis tíos, primos Mi tía Lala Mi prima, mi prima, mi prima, mi prima Prima, 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 prima Tíos, 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 tíos Hermana, hermana, hermana Tío, 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 tío Tío, 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 tío Hola, sí, Herma Espero que obviamente ya vieron el video completo Gracias por permanecer ahí los casi 15 minutos de video Y este fue mi video de Navidad del 2021 Rodeado de mi familia, lleno de amor Este año 2022, mi Navidad fue un poquito diferente Porque estoy en un país nuevo Conociendo cosas nuevas Empezando una nueva vida Y pues, yo empezando una nueva vida ya no Porque ya la empecé Ya estoy acostumbrado al estilo neoyorquino Así que esto es lo que yo decidí hacer para mí Para mi futuro Y pues, estoy feliz, contento por las personas que he conocido este año Este ha sido un año de retos, de bendiciones, de decisiones importantes para mí De crecimiento personal Y pues, nada Simplemente agradecerle a Dios A la vida y a todo Por ponerme en el lugar donde estoy Y nada, les deseo una feliz Navidad A ustedes, a mi familia A mis amigos A todas las personas que me conocen Que quiero, que amo Los extraño muchísimo Pero en la distancia saben que siempre tienen un paso en mi corazón Y pues, eso es lo importante Nunca, nunca, nunca Van a dejar de estar presentes en mi corazón Y nos vemos pronto